Esta es una primicia 2022 Señoras y señores Aquí está la orquesta Antares De Camilaca Primicia Ay, 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 ay Canta, canta Mauro Nimache Esa energía Desde la heroica ciudad de Tacna Ricosito Camilaca Aquí está la orquesta Antares De Camilaca Antares, antares De Camilaca ¿Para qué más? Serapio Seca Escucha Si ya no tienes mi cariño Nada puedo hacer Si no quieres quien te quiera Venga, así será Escucha, flaquita Si ya no tienes mi cariño Venga, nada puedo hacer Si no quieres quien te quiera Bueno, así será Como yo El amor nace del corazón El amor nunca se olvida Si en verdad Si en verdad tú no me quieres Será mejor irme para siempre El amor nace del corazón El amor nunca se olvida Si en verdad tú no me amas Será mejor irme para siempre Será mejor irme para siempre Que bonito lo baila Lo baila por allá Lo baila por aquí Lo baila por acá Si ya no me tienes mujer ¿Qué pudo hacer? ¿Qué pudo hacer? Dejarte nomás ¡Ajá! ¡El amor, el amor! Señoras y señores Goza, goza, goza Si ya no quieres mi cariño Venga, puedo hacer Si no quieres que te quiera Tu vuelta se será Si ya no quieres mi cariño Venga, puedo hacer Si no quieres que te quiera Tu vuelta se será Como yo El amor nace del corazón El amor nunca se olvida Si en verdad tú no me quieres Será mejor irme para siempre El amor nace del corazón El amor nunca se olvida Si en verdad tú no me amas Será mejor irme para siempre Será mejor irme para siempre El amor no se olvida Carlitos Gutierrez Carlitos Gutierrez Argentina Basiño Votes Nos vamos a la provincia de Cantarave Enrique Calave Radio Cantaraveya Nos vamos a Cairani Radio Miraflores, Peter Paul Radio Frecuencia, Vila Camilaca Vamos, Basilo Cruz Vamos, César Si ya no quieres mi cariño, nada puedo hacer Y si no quieres que te quiera, bueno así será Si ya no quieres mi cariño, nada puedo hacer Y si no quieres que te quiera, bueno así será El amor nace del corazón, el amor nunca se olvidó Si en verdad Tu no me quieres, será mejor irme para siempre El amor nace del corazón, el amor nunca se olvida Si en verdad tu no me amas, será mejor irme para siempre Si ya no quieres mi cariño, nada puedo hacer Para yo no me amas, será mejor irme para siempre El final es El final es Cuando ordenas el corazón, nada que nadie quiera cambiar Porque gracias es la ley del amor, hasta la muerte juntos Los dos, los dos, los dos Hasta la muerte juntos Los dos, los dos, los dos Cuando ordenas el corazón, nada que nadie quiera cambiar Cuando ordenas el corazón, nada que nadie quiera cambiar Porque gracias es la ley del amor, hasta la muerte juntos El amor nace del corazón, nada que nadie quiera ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Pero qué bonito se baila! ¡Gosa, goza, 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 goza! Dime, dime, ¿cuánto vale tu amor? ¡Escucha! Dime, dime, ¿cuánto cuesta? Tu querer, si te vales por dinero, más no vales por amor Si te vales por dinero, más no vales por amor Tengo miedo, tengo miedo de amar Tengo miedo, tengo miedo de amar Ay, mujeres, por la plata, hasta olvidan su hogar Ay, mujeres, por la plata, ya no tienen dignidad Ya no tienen dignidad Habíamos jurado tantas cosas, amor Ahora que haces a la loca Sabes una cosa, mujer Dime, dime, cuánto vale tu cariño Dímelo, dímelo, cuánto cuesta Dime, dime, cuánto vale tu amor Dime, dime, cuánto gusta tu querer Si te vales por dinero, más no vales por amor Por dinero, más no vales por amor Tengo miedo, tengo miedo de amar Tengo miedo, tengo miedo de amar Ay, mujeres, por la plata, hasta olvidan su hogar Ay, mujeres, por la plata, ya no tienen dignidad Ya no tienen dignidad ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal el sentimiento De esta orquesta De esta orquesta Quema todos tus errores Tienes tiempo suficiente Lamentando tu pasado Solo es cariño Solo es cariño De esta orquesta De esta orquesta De esta orquesta Quema todos tus errores Tienes tiempo suficiente Lamentando tu pasado Solo es cariño De esta orquesta De esta orquesta Tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! ¡Soltero a esa vida que vive el amor, abajo las penas se ha vuelto! Y dónde está Serapio, a bailar Serapio Goza, goza, prípicia Y esto es, Andrés de Camilata Ay reina, reina, reina Valeria ¡Vamos, Luz Cález! ¡Esa cancita! ¡Venga Luz Cález! ¡Tapcebe! ¿Cómo bailas, Marcial y Marge? ¡Tapcebe! ¡Salido Coila! ¡Aguanita Villela! ¡Gracias, Tapcebe! ¡Desde Sagra! Como siempre está expliquiendo en vivo ¡Gracias, Tapcebe! ¡Vamos, Luz Cález! 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 ¡Cinita Carmecita! ¡Borrachita! ¡La rec corazón! ¡Traiganle si un beso por favor! ¡Es una primicia! ¡Dos mil veintiuno! 2022 2023 Gózala, 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 gózala Toque esa queda, Lucas Vamos, maestro, Lucas Vamos, rayita, por una decepción En las galvinas ando tomando Vamos, rayita, por una decepción En las galvinas ando tomando Tú eres el culpable Por andar por raya Nunca eres mi vida Algo de perdonarte Traigan una cerveza Para mi tristeza Quiero olvidarlo Nunca más recordarlo Quiero olvidarlo Por papás recordarlo Por mirarlo M decirlo Mismos Mismos Para la familia Conde, Huiza, Freddy, Freddy, Juan Pablo y Florea En alto faesta, Mario Cruz, Gola, Freddy Conde, Freddy Huiza, Mester Huiza Para el Iba Mamani, en el metro un sacado con los dos barras de Chile Para ti, Molo, Uber Mamani, bolito tú que nos estás observando Por una decepción, en las cantinas ando tomando Borrachita, por una decepción, en las cantinas ando tomando Puedes ser culpable, por andar por allá Nunca en su vida, cuando te pones bien Traiga más tu hermosa, para mi belleza Quiero avanzar, jamás me cortaré Quiero avanzar, jamás me cortaré Quiero saludar para mis niños Silverio, Vincia, José Zapana, María Elena Para mi papito lindo, David Mamani 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 ¡Será de Ojeca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Osa, goza! De ti me olvidaré, tu retraso yo rastoré De ti no quiero tener, tu brazo yo de tu amor Tomando más nerviositas, salvaré este dolor Aunque se vaya a llorar, me daré de olvidar Aunque se vaya a llorar, me daré de olvidar De ti me olvidaré Tomando mi cervecita, te voy a olvidar, Saúl ¡Eso piensas tú! ¡No te vas a olvidar nunca, mujer! ¡Dios mío, saludo, Coila! De ti me olvidaré, tu retraso yo rastoré De ti no quiero tener, una huella de tu amor Tomando más nerviositas, salvaré este dolor Aunque tenga que llorar, me daré de olvidar Aunque tenga que llorar, me daré de olvidar ¡Canta, canta! ¡Rey de Abadeli! ¡Pero los chinos de Antares! ¡Como está Belagra! ¡Resli Bautista! ¡Hora! ¡Y es Padre! ¡Seras! Es imposible tocarme a verte Es imposible tocarme a verte Juke mi corazón Juke mi corazón Se ha enamorado Es imposible tocarme a verte Es imposible tocarme a verte Juke mi corazón ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ja, enamorado! No puedo olvidarte, no puedo tocarte, quiero acariciarte y siempre tenerte, no puedo olvidarte, no puedo tocarte, quiero acariciarte y siempre tenerte, y siempre tenerte. ¿Cuántas chiquitas hay el día de hoy? Es imposible dejar de verte, porque mi corazón, soy enamorado. ¿Qué es una primicia? Primicia. 2021. ¿Qué tú eres esta? Para Dayana Bautista. ¡Andares! ¡Se caminaron! ¡Marcamos diferencias, señores! ¡Marcamos diferencias, señores! ¡Para vos, no mamá! ¡Para vos, no mamá! ¡Para vos, no mamá! ¡Para vos, no mamá! ¡Porque lo ponemos estilo! ¡Es imposible dejarte verte, es imposible dejarte a verte, porque mi corazón! ¡Es que enamorado! ¡Ay, rey! ¡Es imposible dejarte, es imposible dejarte a verte, es imposible dejarte a verte, para que mi corazón! ¡Pribisha, prebisha, prebisha, prebisha! ¡Me enamorado! ¡No puedo olvidarte, no puedo tenerte, no puedo tenerte, que loca y cierta, y siempre tenerte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo olvidarte, no puedo tocarte, no quiero acariciarte, y siempre tenerte, y siempre tenerte! ¡Vamos en recorriendo! ¡Con mucha humildad! ¡El respeto! ¡Para mi mamita linda, Marisol Paña! ¡Chinita! ¡Chinita Carmen! ¡¿Cómo están, Chinita? ¡Carmencito Sote! ¡Gosa, la goza! ¡Gosa, la goza! ¡Gosa, la goza! ¡Gurema! ¡Melania! ¡Ay, ay! ¡Héctor, Ruanca! ¡Feliz cumpleaños, Héctor! ¡Nos está observando! ¡Si mi destino vuelvo a acercarte, luego llámate hasta la mar! ¡Si tú me quieres, como te quiero, nunca, por nunca te dejaré! ¡Si mi destino vuelvo a acercarte, luego llámate hasta la mar! ¡Si tú me quieres, como te quiero, nunca, por nunca te dejaré! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para ya vela! ¡Jay, mi mamá! ¡Santa Vista! ¡Agustín Pertorres! ¡Desde el cielo! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Si mi destino vuelvo a acercarte, luego llámate hasta la mar! ¡Si tú me quieres, como te quiero, nunca, por nunca te dejaré! ¡Si mi destino vuelvo a acercarte, luego llámate hasta la mar! ¡Si tú me quieres, como te quiero, nunca, por nunca te dejaré! ¡Oh! ¡Gosa, gosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a petar sin bolivia! ¡La familia Cusacadi! ¡Ese pasito, Luis Torres! ¡Livo! ¡Ey! Salta, cordecito, salta, mueve la colita, mueve Salta, cordecito, salta, mueve la colita, mueve Se nota la diferencia Y vamos a Rosa Pérez Lo ponemos, lo ponemos estilo Lo ponemos cañar Lo ponemos original día Es tu orquesta Fátano de Santare Es tu orquesta Fátano de Santare Mira como baila Marcia Mira como baila Marcia Marcia mi marcia Zapateadito Esa cinturita Esa cinturita Para modesta Marcia mi esposa Selecita Marcia mi marcia Para baila Es tu orquesta De aquí Para baila Para baila Marcia mi marcia 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 Hora bins El обычно Marcia mi marcia Fáil ¡Suscríbete al canal!